Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, hay que cuidarla y recuerden para esta no hay bote salvavidas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, comienza aquí el programa de Cano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y en materia de informaciones que siempre están fluidas y hay que cambiarlas a última hora como suele ocurrir, hoy tenemos un panorama que nos vincula geopolíticamente y en los intereses cercanos a la patria grande latinoamericana y caribeña. Veamos entonces los acontecimientos en pleno desarrollo. Y sobre este particular, quiero decirles que el casi presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo una vez que quería para Uruguay el mismo avance económico que él le imprime a Argentina, lo dijo en aquel momento. Bueno, veamos uruguayos y uruguayos, ¿qué es lo que Macri deseaba para Uruguay? Si a ustedes les gustaría pasar por esa realidad de Macri y apenas dos miles portales de la web, aparecen datos no profundos, sino apenas la superficie sobre lo que Macri deseaba para Uruguay. Dios nos libre que no lo logró. Por tal ámbito.com, grave, por efectos de la crisis económica, uno de cada tres chicos sufre hambre en la Argentina. 26 de agosto de 2019, el estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina detectó que más cantidad de niños, niñas y adolescentes experimentaron hambre, sin eufemismo, por falta del alimento en el último año. También sufren el déficit de acceso al agua potable, agua de la red. El portal BBC, datos muestran que se han deteriorado en Argentina. Comillas, mi hija me dice, tengo hambre mamá, ¿por qué cada vez es más difícil vivir en Argentina? La situación más grave se dio en 2018, cuando el peso argentino perdió más de la mitad de su valor contra el dólar, se disparó la inflación y el gobierno debió pedir un préstamo multimillonario al Fondo Monetario Internacional, tristemente célebre. Argentina se encuentra actualmente en recesión y registró una inflación del 22% durante el primer semestre del año. Primero, deterioro de las reservas internacionales en dólares del Banco Central. Las reservas de dólares son para una economía como la de Argentina de suma importancia. Se supone, en una herramienta de la política monetaria vital para evitar la evaluación y devaluación de su moneda, el peso argentino. Además, son el indicador más fiable de la solvencia de un país, de si el Estado puede hacer frente a los pagos y los compromisos. La posición de Argentina, que sufre una insuficiencia de moneda extranjera, se ha visto agravada por la salida de capitales del país, lo que indica muy poca confianza en el mismo. Eso ha estrangulado aún más las finanzas en un momento en que el entorno económico sigue siendo altamente volátil. Las reservas internacionales de dólares del Banco Central cerraron el pasado viernes en 54.098 millones, según un comunicado oficial. Esto supone que 12.211 millones menos con respecto al 9 de agosto, dos días antes de las elecciones primarias, cuando las reservas estaban en 66.309 millones de dólares. En un intento por frenar la depreciación del peso argentino, el Banco Central ha estado utilizando una media de 300 millones de dólares al día, según medios locales, es decir, operando en el mercado. Un día después de las primarias, las acciones y los bonos argentinos se desplomaron en la apertura de los mercados. Algunas acciones cayeron más del 50% y los bonos cerca del 15%. Pero su intervención en el mercado cambiario no ha podido frenar la devaluación. Y si el Banco Central no lo consigue, es probable que una nueva depreciación de la moneda empuje la inflación al alza y obligue a tomar políticas fiscales y monetarias aún más estrictas. Además, disminuirá el crecimiento económico y llevará automáticamente a la relación producto interno bruto a niveles insostenibles, añaden, ¿eh?, deuda versus producto interno bruto. Segundo, depreciación del peso argentino y el dólar blue. Mauricio Macri sabe que la depreciación afecta al bolsillo de los ciudadanos y que si no consigue recuperar el control de la situación, no solo su reelección se complica, sino que el país estará a un paso de declararse en quiebra, el temido default. El mercado reaccionó con la incertidumbre, como cabía esperar. No sabe qué tipo de medidas aplicará el peronismo si gana. El peso ha perdido más del 20% de su valor y para comprar un dólar ahora hace falta 60 pesos aproximadamente. Las empresas con deudas denominadas en dólares no tienen ahora nada fácil el panorama para mantenerse a flote. Los argentinos saben bien lo que eso significa. En pocos países existe un vínculo tan directo entre la devaluación e inflación y entre inflación y pobreza. La economía argentina se contrajo un 5,8% solo en el primer trimestre de 2019, después de haber retrocedido un 2,5% el año pasado. Durante 2018, 3 millones de personas cayeron en la pobreza. En un intento desesperado por evitar el descalabro y el agotamiento de las reservas de dólares del Banco Central, el equipo de Macri impuso una de las medidas que más había criticado a su antecesor, Cristina Fernández de Kirchner, el control de cambio. El gobierno restringirá las compras de divisas por parte de las empresas que tendrán que solicitar el permiso del Banco Central para vender pesos y comprar divisas y para realizar transferencias al exterior. El préstamo del FMI. La aplicación de controles cambiarios ha hecho dudar de que el FMI vaya a desembolsar en septiembre un nuevo tramo de rescate solicitado por el gobierno de Macri en 2018. El importe del préstamo previsto para este mes asciende nada menos que a 5.400 millones de dólares. Argentina busca también aplazar los pagos de la deuda al FMI para enfrentar la crisis. Una delegación del FMI visitó a Argentina la semana pasada para reunirse con autoridades del gobierno de Macri y del Banco Central argentino, así como con el candidato presidencial Alberto Fernández y su posible equipo económico. De esta manera, Macri dijo una vez que quería para el Uruguay el mismo avance económico que él le imprime a Argentina. Veamos, uruguayas y uruguayos, qué es lo que Macri desea para Uruguay y si a usted le gustaría pasar por esa realidad. En apenas dos miles de portales en la web aparecen estos datos, no profundos, sino apenas en la superficie sobre lo que Macri desea para Uruguay. El portal ámbito.com dice, grave, dos puntos, por efectos de la crisis económica, uno de cada tres chicos sufre hambre en la Argentina. 26 de agosto de 2019. Un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina detectó que más cantidad de niños y niñas y adolescentes experimentan hambre por falta de alimentos en el último año. También sufren el déficit de acceso a agua potable de la red. El portal BBC Datos, que muestra cómo se ha deteriorado la Argentina. Estos datos son, en cuanto a la salud, veamos Argentina y en el portal izquierdadiario.com. Primero, se inundó la internación de la pediatría del Hospital Provincia de Neuquén. Segundo, precarización en la salud. Residentes, tras cinco meses sin cobrar su sueldo, continúan las medidas de lucha. Tercero, Hospital Garrahan. Trabajadores y trabajadoras paran por el régimen de insalubridad. Cuarto, residentes de hospitales hace cuatro meses que no cobran sus sueldos de 87 pesos la hora. Quinto, mujeres y disidencias de la salud se preparan para el encuentro más grande de la historia. ¿Qué va a hacer el peronismo con el proyecto del caño para eliminar la precarización del Estado? Alejandrina Barri recorrió el Hospital Garrahan. Nada de la deuda pública fue para la salud. Inclusiones y conclusiones. El paro del quirófano del Hospital Provincial de Neuquén ya es algo. Y el Hospital General Belgrano, corte en Avenida de los Constituyentes por falta de insumos y personal. Salud mental y psicología comunitaria. ¿Qué debates enfrentamos? Gracias a la lucha volvió el gas al Hospital José Ingenieros de La Plata. Criminal, Vidal le cortó el gas al Hospital José Ingenieros de La Plata. Falleció compañera Gisela Casco, enfermera injusta despedida de los hospitales de Posadas. Hospitales en decadencia, sin resonador en la región. El gobierno admitió que cada año compra menos vacunas del calendario oficial. A días de iniciativas de hacer frente al invierno, ya fallecieron dos personas a causa del frío y la pobreza. Salud mental, hospitales públicos colapsados. Video informe, el Hospital Garrahan, desfinanciamiento y sobrecarga laboral. Hospital Esteves, una paciente murió en el incendio de un pabellón. Hospital Posadas, los equipos profesionales de atención están siendo destruidos. Vídeos, indignante por la crisis, lavan, oigan bien, lavan gasas y vendas en centros de salud de San Pedro de Jujuy y los vuelven a usar. Esto es increíble. ¿Qué más? Bueno, la salud mental, una emergencia sanitaria. ¿Dónde está la plata de los médicos del Hospital Posadas que no cobran sus salarios? Video, indignante por la crisis, como le dijimos, lavan gasas y vendas y las rebusan en centros de salud de San Pedro de Jujuy. Y aquí, ¿dónde está la plata de los médicos del Hospital Posadas que no cobran sus salarios? ¿Dónde está el dinero de los salarios de los médicos? Y aquí están, en la puerta, en una pacífica demostración. A partir de los gobiernos del Frente Amplio desde el año 2004, representado por la República Oriental del Uruguay y pasos agigantados para el desarrollo, la tranquilidad socioeconómica, laboral, de salud, educativa, de gestión de gobierno y avances en ciencia y tecnología. Ya que él se tiró una broma con Uruguay, vean la diferencia a favor de Uruguay. Uruguay es hoy un país modelo en avances en alimentación, educación, salud, libertad, democracia, calidad de vida en general. Uruguay hoy goza del reconocimiento internacional de organismos especializados de las Naciones Unidas, los cuales ubican a Uruguay como país modelo en avances en alimentación, educación, salud, libertad, democracia y calidad de vida en general. Es decir, para todo el mundo. Esto debe agregarse a la admiración que los visitantes de otros países manifiestan cuando van a Uruguay y el reconocimiento de las empresas calificadoras de riesgo. Uruguay ha experimentado una sustancial mejora de la calidad de vida apreciada en todos los ámbitos. Uruguay experimenta una sustancial mejora en la calidad de los servicios públicos, un gran incremento de la calidad en el transporte público, tanto en la calidad y la regularidad de las líneas como en el cumplimiento de horarios, que ahí sí son puntualísimos. Y el Frente Amplio ha sido intransigente en sancionar cualquier corrupción, venga de donde venga. El enfrentamiento no es posible. El Frente Amplio ha logrado a partir de 2004 una impresionante reducción de la pobreza del 39% al 8%. Una importante reducción de la deuda externa del 102% a 42% sobre el Producto Interno Bruto, alcanzando el que es considerado como óptimo estándar internacional. Una reducción de la indigencia del 6% al 1%, algo inusual en el mundo. La reducción del desempleo del 17% al 8% y la reducción del IVA del 26% al 18,6%. El aumento del sueldo mínimo de 1.310 pesos a 15.650 pesos. Avances concretos económicos, financieros, laborales y de gobierno en la pequeña República Oriental del Uruguay. Primero, estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido con la distribución justa de la riqueza, economía desconectada de los vaivenes bruscos de los países vecinos. Segundo, inserción comercial de Uruguay en mercados internacionales, como por ejemplo China y otros grandes mercados asiáticos. Tercero, fuerte acción de promoción del Uruguay como destino turístico. Cuarto, creación del FONDES, Fondo Nacional de Desarrollo. Quinto, inclusión financiera, trazabilidad del dinero. Sexto, reforma tributaria, lo cual ha permitido hacer un avance en la justicia tributaria, partiendo de la mayor riqueza, paga más. Séptimo, ajuste en la recaudación con menos evasión. Octavo, reducción del IVA, Impuesto a Valor Agregado, del 26% al 18,6%. Noveno, eficiencia del gasto público. Uruguay es uno de los países de América Latina que menos malgasta, según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Décimo, creación del seguro de depósitos bancarios, para evitar que los ahorristas pierdan sus depósitos, como sucedió en los gobiernos de los blancos, con la quiebra de bancos, con complacencia del Estado. Once, fortalecimiento de la Superintendencia de Supervisión Financiera, crecimiento sostenido del salario en especial de maestros, personal de salud y policías. Doce, cuando la representación del Estado es con gobiernos del Frente Amplio, las posiciones de los trabajadores se han visto reforzadas. Consejos de salario, consejos tripartitos, integrados por representación de trabajadores por patronal y por el Estado, que han sido fundamentales para la reivindicación del salario de los trabajadores, permitiendo ajustes periódicos de los mismos. Ocho, y eso va en el lugar trece, ocho horas para el trabajo rural, avance que tuvo que hacerse a pesar de la negativa de la bancada del Partido Blanco. Catorce, empleo doméstico, ajustes y consejos de salarios. Quince, eficiencia de gobernanza nacional. Dieciséis, gobierno electrónico. Diecisiete, ley de acceso a información pública. Dieciocho, extensión de servicios internet y creación de un data center gigantesco. Diecinueve, fortalecimiento de la Junta Anticorrupción. Vigésimo, patente única de auto para todo el país. Vigésimo primero, reconstrucción del edificio del Sodre, servicio oficial de difusión radioeléctrica. Avances concretos de la República Oriental del Uruguay, sociales y de salud. Veintidós, matrimonio igualitario. Veintitrés, ley de fertilización asistida. Veinticuatro, asistencia universal de los uruguayos en centros de salud totalmente equipados y de alta solvencia científica, que ha sido posible gracias a FONASA, Fondo Nacional de Salud. Veinticinco, plan de emergencia y creación del Mides. Este plan es puntual, cuya finalidad ha sido recuperar y asistir a las familias en pobreza extrema. Asigna beneficios con la obligación de que los hijos asistan todos los días a la escuela y se les da útiles y guardapolvos. Veintiséis, erradicación de algunos cantegriles o barrios de personas carenciadas con decenas de años de existencia. Veintisiete, los cantegriles eran los barrios pobres. Sistema de cuidados, adultos, solitarios y necesitados. Veintiocho, aborto legal. Una cuidadosa ley que ha permitido salvar la vida de miles de mujeres, especialmente de escasos recuerdos económicos, que se practicaban abortos en centros clandestinos e insalubres. Veintinueve, instalación del PET, técnica moderna que permite la tomografía por emisión de positrones, que permite obtener imágenes del interior del organismo y la detección temprana del cáncer, el Alzheimer, por ejemplo, además del cáncer, dirigido hasta ahora por el doctor Henry Hengler, candidato del Premio Nobel de Medicina. Treinta, modernización sostenida de las estructuras edilicias de hospitales públicos, como los famosos Maciel y Pasteur, emergencia del Vilar de Bo e Instituto de Trauma. Treinta y uno, hospital de ojos, con la coparticipación de médicos especialistas cubanos, que han recuperado la vista de decenas de miles de uruguayos. Treinta y dos, disminución de la mortalidad infantil como resultado de las políticas de saneamiento, salud pública y Mides. Treinta y tres, prohibición total de fumar en lugares cerrados y públicos, lo cual ha contribuido a reducir dramáticamente el hábito de fumar, que ha sido una de las mayores causas de muerte en Uruguay hasta entonces. Uruguay es líder y ejemplo en el mundo. ¿Lo sabía el político argentino? Avances de la República Oriental del Uruguay en la educación. Treinta y cuatro, aumento de matrícula en universidades y la Universidad del Trabajo del Uruguay. Treinta y cinco, creación de la UTEC, Universidad Tecnológica. Treinta y seis, creador de centros universitarios regionales, ejemplo, El Cure, C-U-R-E. Treinta y siete, construcción de escuelas de tiempo completo. Treinta y ocho, Ceibal, computadoras personales para primaria y secundaria. Treinta y nueve, relanzamiento del ballet de la mano de Julio Boca, primer bailarín y maestro del ballet del Teatro Colón de Buenos Aires. A partir de los gobiernos del Frente Amplio, desde el año 2004, las cosas han cambiado positivamente. Nada de esto es lo que felizmente goza la República Oriental del Uruguay, va a ser garantizado por el candidato de la derecha, Luis Lacalle, si gana la segunda vuelta. ¿Acaso usted, ciudadana y ciudadano uruguayo, saben cuál es el programa de gobierno del candidato Luis Lacalle? Luis Lacalle impondrá el modelo económico y social para afobarecer a los más ricos y al capital extranjero, y contra el pueblo. Téngalo por seguro y luego no podrán llegar, ni alegar que nadie no se los dijo, como pasó con las y los ciudadanos argentinos con el programa de Mauricio Macri. Mínimo será idéntico al que tristemente impuso Mauricio Macri en Argentina. Allí tienen los resultados. Los tienen al lado también en Chile, también en Ecuador, también en Paraguay, también en Brasil, también en Perú, también Daniel Martínez aquí, en la pantalla. Y también ese programa en Colombia, y recién comienza nada parecido a lo de Uruguay. Comienza la debacle en Bolivia con usurpadores del poder político y una bestial represión y anuncios de paquetazo neoliberal, por si fuera poco. Lacalle representa a la derecha. La derecha es el Fondo Monetario Internacional, es represión, dictatorial, es muerte. La calle, dice que si gana la segunda vuelta, introducirá una ley. Y esa ley, como se podrán imaginar, es un contenido de la tal ley desconocido de todos. ¿Acaso ustedes, uruguayos, conocen cuál será el contenido de ese proyecto de ley? Que sepan valorar lo que ahora tienen uruguayos, renovarlo, corregirlo y dejarlo en herencia en mejores condiciones, como siempre ha sido para sus jóvenes y sus descendientes. Con respeto, si le entregan el poder a la derecha, va a costar no decirles, te lo dije. Este cuadro violento y golpista en toda nuestra América Latina, caribeña, que subvierte la paz en nuestra patria grande, es patrocinado por Estados Unidos y por el actual presidente Donald Trump, a quien le viene muy bien para que todos olvidemos que ahora mismo está siendo sometido a una muy seria investigación por parte de su propio Congreso. La meta es entrar a la ciudad, a ver si nos dejan los militares pasar o ingresar a la ciudad. Ahí está, en media marcha. Eso es Bolivia. Incluido panorama internacional, pero por lo visto, vean esto, Bolívar Zamora, Corriente Reax. Diputados del Bloque de la Patria ondean la huipala en el hemiciclo del Palacio Legislativo en solidaridad con Evo en Bolivia. Y también aquí, en nuestro Parlamento, esa es la huipala. Bienvenida a la Casa Libertador. ¡Donde nació el Libertador que le dio libertad a cinco naciones además de la nuestra! ¡Donde nació el Libertador que le dio libertad a cinco naciones además de la nuestra! ¡Se han felicitado para los resultados en Bolivia! Bueno, allá la reprimen, aquí la aplaudimos. Paulo Coelho, el golpe en Bolivia está llegando a su fin, pero los estafadores siguen matando. El mundo mira para otro lado, pero los indígenas son más fuertes. Espero que cuando la pesadilla termine, los golpistas respondan por sus crímenes. Bajo los que piensan en los... Samuel Moncada, luego de los golpes de Estado, viene el reparto del botín entre los asaltantes por su participación en el crimen. En Bolivia, la policía explica por qué conspiró para derrocar a Evo y ahora defiende la dictadura asesinando manifestantes. La corrupción nunca es democrática. Colombia informa, desde la movilización se hace cada vez más fuerte, los pueblos negros reclaman mayor igualdad en uno de los departamentos más pobres de la nación. Esto todavía está por completarse de este texto que está llegando. Y aquí, escuchen. ¿Cómo se les da la gana? Hoy, cuando tenemos aquí reunidos a diferentes líderes sociales, vamos a dar la oportunidad a que un grupo de estudiantes tome estos micrófonos y se dirija a este pueblo indireño, a este pueblo colombiano. Esta es la negritud de manifestándose en Colombia, pidiendo lo que aquí sobra. Lo puedan hacer desde estos micrófonos. ¡Viva el pueblo nacional! ¡Viva el pueblo nacional! ¡Viva el pueblo nacional! Esta es la realidad cotidiana en Colombia. De nada sirvió que se bajaran los pantalones con siete bases gringas, ahora nueve, y que se dieran la soberanía a terrestre, marítima y aérea para venir contra nosotros. Y cuando digo nosotros, digo la gloriosa Venezuela que le dio libertad a cinco naciones. Incluyéndolos a ellos, por supuesto, que ahora nos traicionan. El pueblo no es tonto y comienza a reaccionar. Agradecemos la cortesía de la hermana RT. ¡Gracias! ¡Gracias! Ni la fría lluvia ni el mal tiempo enfrió el estado de ánimo de la gente y las banderas también sirven para cubrirse. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Impresionante paro de labores realizado en Colombia contra las políticas neoliberales de Iván Duque, el babyface. ¡Que no llueva! 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 Bueno, como ven, revolución en pleno. La marioneta de Iván Duque anda chorreado. ¡Ay, papá! Paro Nacional, 21 de noviembre y lo demás que sigue. Johnny Arellano, ahora es Colombia, gigantescas marchas en Bogotá, Cali, Medellín, distintas ciudades de Colombia por el paro y movilización nacional contra las medidas del FMI y las políticas neoliberales. Piensa Prensa, Comité Intermedicado de Derechos Humanos, en la Hermida, en un bloque de apartamentos carabineros lanzaron, oigan, 56, 60 bombas lacrimógenas en una cosa absolutamente demencial. Si a cualquiera de nosotros no entra una bomba lacrimógena en nuestras casas, nos intoxicamos. Hablar de 60 bombas lacrimógenas en un bloque de departamentos donde había bebés, personas postradas, ancianos, personas que no tenían ninguna posibilidad de salir a arrancar desde ese lugar. También fuimos testigos del relato de personas que se hicieron virales en las redes sociales por los apremios legítimos que sufrieron de parte de los carabineros. Las personas que me señalaron personalmente que venían de sus trabajos porque eso era un día que era algo complicado. Y el Nacional y del Trabajo Policista, ¿sabes quién? Vuelve a tu casa. Eran cerca de las 9 y media de la mañana y esta persona se encuentra con un grupo de 10 o 20 motoristas de carabineros que se lo ven a atacar, se baja la bicicleta, arranca hacia el interior de uno de estos conjuntos habitacionales y ahí es brutalmente atacado por una pareja de carabineros de motocicleta. Llega un tercero y parece que alguna ayuda le brindó sin ninguna participación en ningún acto de manifestación o algo por el estilo. O sea, fue irracionalmente atacado. La mimo, la artista que apareció colgada en medio de la represión en Chile, ahí la tienen a la derecha a todo color. Chile despertó. Video hilo. Son pocos los privilegiados que pueden vivir en paz. En el desgarrador relato de Diego Lépez, la joven de 27 años que perdió la visión de un ojo derecho y terminó con una fractura nasal luego de ser impactado por una lagrimógena dirigida a su rostro. El dolor, pero gracias a Dios tuve una tensión muy, muy rápida. Todas las noches lo único que he pensado es el amor. No me enfocado en el odio y el rencor. Somos víctimas todos nosotros, el mismo oficial de fuerzas especiales que me disparó. La misma gente está ahí. A todos se nos ocurren injusticias. A los chicos que están acá en la sala conmigo. Son súper pocos los privilegiados que pueden vivir en paz. Hay miles de familias en Chile. Son millones que tenemos que vivir de migajas. Qué rabia. Y la gente quiere ser escuchado y no responden con violencia. Camilo, Venezuela. Un hombre muere en la cárcel por vender discos piratas. Segundo, Bob Borne queda libre por dar boletas ideológicamente falsas por 300 millones después de pagar 11 palos. Y por ahí se va la cosa. Bueno, este cuadro violento y golpista en toda nuestra América Latina y Caribeña que subvierte la paz en nuestra patria grande es patrocinado por Estados Unidos y por el actual presidente, el energúmeno Donald Trump, a quien le viene muy bien para que todos olvidemos que ahora mismo está siendo sometido a una muy seria investigación por parte de su propio Congreso. Devastador para Trump fue el testimonio del embajador en la Unión Europea, Gordon Sondland, ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Afirmó que sí hubo intercambio de favores para que Ucrania anunciara una investigación contra los Biden a cambio de millones de dólares de ayuda militar. Sondland terminó por hundir a Trump diciendo que siguió órdenes de Trump desde Ucrania. Bueno, era su embajador. No hemos recibido un solo documento del Departamento de Estado y como dejará claro la declaración de apertura del embajador Sondland hoy, estos documentos tienen relación directa con esta investigación sobre el presidente. Sobre este particular, como embajador he tenido cientos de reuniones y llamadas con personas, pero no tomo notas ni escribo notas, nunca lo he hecho. Mi trabajo requiere que hable con jefes de Estado, altos funcionarios del gobierno, miembros del gabinete, el presidente casi todos los días. Hablar con líderes extranjeros puede ser memorable para algunas personas, pero este es mi trabajo, lo hago todo el tiempo. Mis abogados y yo hemos realizado múltiples solicitudes al Departamento de Estado de la Casa Blanca para obtener estos materiales. Sin embargo, estos materiales no me fueron proporcionados y también se han negado a compartir estos materiales con este comité. Estos documentos no están clasificados y para ser justos deberían haberse puesto a disposición. En ausencia de los materiales, mi memoria ciertamente no ha sido perfecta. Y no tengo dudas de que un proceso más justo, abierto y ordenado, de permitirme leer los registros del Departamento de Estado y otros materiales, habrían hecho que este proceso fuera aún más transparente. Video de Sunland hablando. Primero, el secretario Perry, embajador Volker y yo trabajamos con el señor Rudy Giuliani en asuntos de Ucrania bajo la dirección expresa del presidente de Estados Unidos. No queríamos trabajar con el señor Giuliani. En pocas palabras, estábamos jugando la mano que nos trataron. Todos entendimos que si nos negamos a trabajar con el señor Giuliani, perderíamos una oportunidad muy importante para consolidar las relaciones entre Estados Unidos y en Ucrania. Así que seguimos las órdenes del presidente. Luego, embajador Gordon Sundland dice, La sugerencia de que estábamos involucrados en una diplomacia irregular y legal es absolutamente falsa. Ahora he identificado ciertos correos electrónicos y mensajes del Departamento de Estado que brindaban apoyo contemporáneo a mi punto de vista. Y estos correos electrónicos muestran que el liderazgo del Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y la Casa Blanca fueron informados sobre los esfuerzos de Ucrania desde el 23 de mayo de 2019 hasta que la ayuda de seguridad fue liberada el 11 de septiembre de 2019. ¿Qué pasa aquí? Que un diplomático estadounidense de alto rango dijo a los legisladores el miércoles 20 de noviembre que el presidente Donald Trump ordenó expresamente a él y a otros ayudar a presionar a Ucrania para que investigue a un rival político del presidente, proporcionarlo en uno de los testimonios más significativos hasta la fecha en la Cámara de Representantes, consulta de juicio político. En un testimonio que también puso al servicio del Estado Mike Pompeo en el centro de la controversia de Ucrania, el embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sundland, dijo que Pompeo apoyaba plenamente los esfuerzos para impulsar a Ucrania a llevar a cabo las investigaciones que beneficiarían políticamente a Trump. Sundland, es un rico empresario hotelero y donante de Trump, dijo que trabajó con el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, en asuntos de Ucrania, comillas, las órdenes del presidente y detalló la participación activa de Trump en la controversia que amenaza hoy a su presidencia. Los esfuerzos de Giuliani a principios de este año para lograr que el presidente ucraniano, Blodomir Zelensky, investigue al candidato presidencial demócrata Joe Biden y su hijo, comillas, fueron un quipro quo para organizar una visita a la Casa Blanca, cierre de comillas, para el líder ucraniano. Así lo dijo Sundland usando el término en latín que significa intercambiar favor por otro favor, el quipro quo. Sundland describió a Trump en mayo contándole junto con el secretario de Energía, Rick Perry y el entonces estadounidense, el enviado especial de Ucrania, Kurt Volker, trabajarían con Giuliani en la política de Ucrania en un momento en que el exalcalde de Nueva York estaba trabajando para que los ucranianos hicieran las investigaciones. ¿Con qué? Con motivación política. Giuliani no tenía trabajo formal en el gobierno de Estados Unidos. La investigación se centraba en la llamada telefónica del 25 de julio en la que Trump le pidió a Zelensky de Ucrania que llevara a cabo dos investigaciones. Una involucraba a Biden y su hijo Hunter, que habían trabajado para la compañía energética ucraniana Burisma, y el otro involucraba una teoría de conspiración desacreditada y promovida por algunos aliados de Trump que Ucrania, no Rusia, interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016. Trump está buscando la reelección en el 2020. Biden, el ex vicepresidente, es un candidato líder para la nominación demócrata para enfrentar a Trump. Devastador el panorama. Yo creo que la declaración pública que hemos estado discutiendo durante semanas era esencial para avanzar ese objetivo. Sabes, realmente me desespero de que los ucranianos estén colocados en ese predicamento, pero no me desespero de hacer lo que podía para intentar romper el logjam y resolver el problema. El secretario Pompeo respondió el próximo día, el viernes de septiembre... Si, irregular o ilegal, es absolutamente falsa. Ahora han identificado ciertos correos electrónicos y mensajes del Departamento de Estado que brindaban apoyo a cierta gente. Bueno, ¿qué tenemos acá? Compatriotas uruguayas y uruguayos, están a horas de concurrir a la segunda vuelta de la elección presidencial el próximo 24 de noviembre. Les dedico estos ejemplos sobre Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Panamá, Honduras, El Salvador, Colombia, Cataluña, otras naciones hermanas. De corazón les refiero. Yo que fui uno de los prioneros del Frente Amplio. Véanse en este espejo y recuerden el pasado que a algunos se les olvidó. No voten por la derecha. No voten a favor del FMI. No voten por los representantes de la dictadura ya superada. Las soluciones no están, obviamente, en el lado de la derecha. Las soluciones no están en el campo de los reaccionarios. Las soluciones están en el poder popular para que brille el sol y el corazón. El paisito, como le dicen generalmente, tuvo un cambio radical. Había dos partidos tradicionales, les suena familiar eso, los blancos y los colorados. Hasta que apareció la democracia cristiana, de la que fuimos fundadores, y los primeros que planteamos un Frente Amplio. Dijimos, si no nos ponemos todos de acuerdo, hay el ping-pong. O es este, o es el otro, y de ahí nos salimos. Bueno, nos costó, pero de alguna manera ahí está el Frente Amplio haciendo historia. Y donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí DOSIE, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro, y les habló Walter Martínez, productor y conductor de DOSIE. Disponga usted de las cámaras, señor director. DOSIE. 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 DOSIE.